¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al mundo de Isa Yo soy Isa y he leído un montón de comentarios que me pedís que haga manualidades de Soy Luna Yo no sabía lo que era esta serie así que me he informado Y he visto que tiene un logo precioso que utiliza los colores rosas, amarillos, los azules Así que me he inspirado en esos colores para hacer esta manualidad que es un organizador giratorio Y no te lo pierdas que para que gire he utilizado un spinner Los materiales son súper fáciles de conseguir, es cartón, goma eva, pegamento, lo de siempre Y como hace mucho tiempo que no hago ningún sorteo pues este organizador os lo voy a regalar Voy a hacer un sorteo a través de Instagram Así que para participar solamente tienes que seguirme en Instagram, buscar esta foto, darle like y poner un comentario En el comentario tienes que poner desde qué país me ves y que participas en el sorteo El plazo para participar son 7 días a partir de hoy y al ganador lo anunciaré en mi cuenta de Instagram Y ahora sí, no me enrollo más, ya vamos a ver cómo se hace este organizador giratorio Y quédate hasta el final del vídeo porque voy a mandar saluditos Vamos a necesitar 3 círculos de cartón de 22 cm de diámetro Y 2 círculos de cartón de 20 cm de diámetro Y como veis estoy utilizando cartón de doble canal Vamos a comenzar pegando los 3 círculos grandes que son los círculos de la base Y yo los estoy pegando con pegamento blanco Puedes ponerle un poquito de cinta adhesiva para que no se mueva Y también vamos a pegar los 2 círculos pequeños Y lo vamos a dejar que se seque poniéndole un poquito de peso encima Cuando se haya secado vamos a tomar los círculos más grandes Le vamos a hallar exactamente el centro a la circunferencia Necesitaremos un palito de madera, yo he conseguido este en una tienda de manualidades Y vamos a marcarlo justamente en el punto central Y vamos a recortar ese huequito pero no hasta el fondo Solamente le quitaremos unas 3 capas al cartón Para que de vueltas vamos a utilizar el rodamiento de un spinner Así que con un alicate o con alguna herramienta tienes que sacar uno de los rodamientos Que será el que utilizaremos Y como veis el palo de madera tiene que entrar super justo en el agujerito El mío ni siquiera entra Así que lo que hago es lijarlo Para que se adapte perfectamente al agujerito Como veis no entra hasta el fondo Pero después le daremos unos golpes para que entre a presión En los círculos pequeños vamos a marcar el contorno del rodamiento Y tenemos que quitar unas cuantas capas de cartón para que quede justo así Por lo tanto tenemos el círculo grande con el agujerito para el palo de madera Y en el pequeño para el rodamiento Ahora vamos a cortar el palito de madera Yo lo corto con una sierra Pero si no tienes también puedes utilizar un cúter Y vamos a necesitar aproximadamente un centímetro y medio El trocito del palo lo vamos a encajar perfectamente dentro del rodamiento Y para que entre a presión le voy a dar unos golpes Y el palo de madera tiene que encajar en el cartón exactamente así Tiene que sobrar muy poquito como un milímetro Como veis si le encajamos la otra pieza ya tendríamos la base giratoria Y gira perfectamente pero todavía no lo vamos a pegar Eso lo dejaremos para más tarde También vamos a necesitar estas tres piezas de cartón Que son iguales Y como veis le he marcado unas líneas por el lateral más largo a medio centímetro Y por arriba y por abajo a un centímetro Y aquí vamos a pegar unas tiras de cartón de dos milímetros Estas tiras tienen un ancho de un centímetro Vamos a hacer lo mismo en otra de las piezas de cartón Y la tercera la dejamos sin poner nada Para decorarlo al estilo de Soy Luna Voy a utilizar goma eva de color rosa Y lo estoy pegando con silicona fría Para forrar este cartón que sobresale Lo que hago es tomar una tira muy larga Que tiene dos centímetros de ancho Lo pego primeramente por fuera Y una vez que lo tengo pegado Lo voy doblando hacia adentro También voy a forrar los cantos Pero solo el canto superior Y uno de los laterales Para hacer los rollitos donde se introducen los anillos Voy a tomar trocitos de goma eva Estos tienen 10 centímetros de largo por 8,5 de ancho Y los voy a enrollar en un palito en algo redondo Yo estoy utilizando un pincel Y lo vamos enrollando de este modo Cuando llegues al final Le pones un poquito de pegamento Para que no se suelte Y vamos a necesitar un montón de rollitos iguales Para cubrir todo el cartón Así que los vamos pegando Y los vamos apretando Para que no quede ningún hueco En la otra pieza que teníamos ya forrada de rosa He cortado un cartón que cabe exactamente en el interior Y le he puesto una goma eva de color azul Y para sujetar los pendientes Vamos a utilizar goma elástica Tienes que ir colocando gomas Por todo el cartón Para que no se escape Puedes asegurarlo con un poquito de cinta adhesiva Y ahora que ya lo tenemos Lo pegamos Y esto tiene que encajar perfectamente Y la tercera pieza de cartón que nos quedaba Pues la he forrado de color rosa Y ahora la voy a decorar por ambos lados Un lado con color azul Y el otro con color amarillo Vamos a marcar cuatro puntos en la parte superior Y le vamos a clavar unas chinchetas Y aquí será donde podremos colgar nuestros collares Vamos a tomar el círculo donde le habíamos hecho el huequito para el rodamiento Y por la otra parte vamos a dividirlo en tres partes iguales Fíjate que para hacerlo pongo una regla justo en el punto central Marco una línea hasta el centro Y también hago un punto donde corta en la parte de abajo Ahora con el compás tomamos el tamaño del radio Lo ponemos en el punto que habíamos hecho abajo Y marcamos a un lado y al otro Ya solo queda unir las líneas Y ya tenemos dividido el círculo en tres partes iguales Y como veis también le he puesto un borde de goma eva rosa Ahora sobre las líneas que habíamos dibujado Vamos a ir pegando los tres trocitos de cartón que hemos forrado Y te tiene que quedar algo así Las partes que nos quedan de cartón Las vamos a forrar con goma eva de color rosa Las estanterías las voy a hacer con cartoncillo gris El de la base es del rígido Y el otro cartón es el de las cajas de cereales Tienes que asegurarte de que cabe exactamente en este hueco Y lo voy a forrar con goma eva antes de pegarlo Ahora que ya lo tenemos lo pegamos a la base Este es el cartón de la caja de cereal Que también lo forro con goma eva Y lo pegamos por todo el contorno Y del mismo modo tenemos que hacer los otros dos estantes Para cubrir este huequito de arriba Le voy a poner un trocito de cartón que he forrado con goma eva Ahora vamos a tomar la base Y la vamos a forrar también en color rosa Solamente te doy las medidas de las tres piezas principales del organizador Porque las otras las tienes que ir midiendo según vayas construyéndolo Ahora vamos a descubrir el huequito que habíamos hecho antes Que lo tenemos tapado con la goma eva Le ponemos pegamento e introducimos el palito con el rodamiento Y en el otro lado vamos a poner un pegamento muy fuerte Yo estoy utilizando super glue Y vamos a introducir esta pieza con el rodamiento Y lo dejamos que se seque Para la decoración he hecho una rueda de patín con goma eva También tengo el logo y unos auriculares Todas estas imágenes te las dejo en la cajita de la descripción del vídeo Ya solo nos queda pegar cada pieza en su lugar Y listo, ya está terminado nuestro organizador de accesorios de Soy Luna Pues así de fácil es hacer este organizador giratorio Para colocar todos tus accesorios Pendientes, pulseras, anillos, lo que tú quieras Y ahora voy a mandar los saluditos Que no se me ha olvidado Como la semana pasada no mandé saludos Porque hice un vídeo recopilatorio Pues esta semana toca saludos dobles Así que en vez de saludar a 10 personas Voy a saludar a 20 Y si tú quieres que te salude en uno de mis vídeos Pues es muy fácil Solamente tienes que ser de los 10 primeros Que lleguen al vídeo Y que comenten Ya activé la campanita Así que ya lo sabes Activa tu campanita Y estate súper pendiente de cuando subo vídeo De ser uno de los 10 primeros en comentar Y bueno, ahí van los vídeos Uy Y ahí van los saludos de los 10 primeros Que comentaron en el vídeo De el organizador de Unicornio Que los tengo aquí apuntados en el móvil Así que vamos allá Pues un saludito súper fuerte Para Isabela Hernández Marta Ramírez HelloMafi Danisa Argañaraz ItzyCraft Maru345Alvarez KittyChanYT CarlaDeMilagroBresina AriSamor Y para la número 1 Y ahora van los saluditos Del vídeo de recopilatoria De fundas de teléfono móvil Esos dos vídeos los tenéis en las tarjetitas Por si queréis ir a echarles un vistazo Y ahí van los saludos Para Nela Cirrincione Otro saludo para Victoria Que se ve que me está escribiendo Desde la cuenta de otra persona Porque tiene otro nombre en la cuenta Pero bueno, ella se llama Victoria Para Majito Aceros Tania Méndez Aguayo Vanessa Bonsan Alessandra García Las manualidades de... Las manualidades de Vianey Valentina Motura Lisbeth Núñez Y el último saludo Es para Isabela Polinesia Y a todos los demás Muchas, muchas gracias Por ver mis vídeos Si te ha gustado Este organizador giratorio Me encantaría Que me regalaras tu like Y si lo haces Pues puedes enviarme tus fotos A cualquiera de mis redes sociales En facebook.com Barra Isalunae O a través de Twitter O Instagram Que en ambas estoy como Arroba Isalunae Acuérdate que lo estoy sorteando A través de Instagram Y que es un sorteo internacional Ah, y sabes lo que me haría Muy, 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 muy feliz Que te suscribas En el circulito Que te va a salir por aquí Que pone suscribirse Hasta el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!